Caragua en busca de la clasificación y desde los 11 la encargada ejecuta en el primero Alice Cruz, Alice Cruz la magia, se viene a la 4 El orgullo de San Rafael del Sur El orgullo de la Unión de Maragua Alice Cruz a pederle Y en el fondo Y en el baile intentando impedir El disparo de Cruz, arruinadas en la línea como trazado con un lápiz blanco Que divide la cancha en dos Se viene Cruz, se viene Cruz Una leve, una leve y alto golpea a su frente Aquí se viene Cruz Alice, Alice, Alice de los 2 ¡Gol! ¡Gol! ¡De la magia! ¡Se pone arriba a Nicaragua! ¡De la magia! ¡De la magia! ¡Fuerte y cruzado e insegura! Lo que te decía es la importancia de Miller Tanto lo ejecuta de la manera impecable Alice Cruz y que no va a lograr aún a cero cuando se prepara por parte del conjunto de Panamá Marta Cox ¡Viene Cox! ¡Viene Cox! Aquí donde no hay espacio para la duda Donde las acciones son más rápidas que los pensamientos Desde el manchón penal Se viene la 10 Quiere empatar y en el fondo una grande Y en el fondo una grande De Tania Burto La encargada de abrir las puertas del paraíso para el conjunto nicaragüense La encargada de recordar como Cancelbero lo hace En las puertas de Nades Aquí se viene la 10 Con el disparo rasante ¡Gol! ¡Gol! ¡De Panamá! ¡Empata! ¡Empata la tonta! Y ahora será Nicaragua quien venga a cobrar Cerca ahí de Tania Burto de atajar el penal Miramos ahí la repetición bien cobrada Fuerte y rasante finalmente la arqueada de Inagüense lo adivinó Pero no fue suficiente cuando se prepara Nayeli Aguilar La segunda tiradora por parte del conjunto nicaragüense Nayeli Ya se preparó la meca Viene Aguilar Viene Nayeli Viene Nayeli Aguilar Lo de la plaza de la granja Así que es En el banchón penal Aguarte en el fondo de Inay Viene Aguilar, viene Aguilar, viene Aguilar Con definición Con categoría de las grandes ¡Gol! 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 Me paraliza el corazón por parte segundo Ahí el remate de Nayeli Aguilar Los 11 pasos desde el banchón penal Viene ahora el conjunto canalero Nuevamente Betania Nuevamente Betania Viene el cobro, viene el cobro, viene el cobro ¡Gol! 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 Ciudad Batista, yo creo que lo para, yo creo que lo para, yo creo que lo para, lo paró, lo paró, lo paró, gigante, 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 es para volverse loco, es para volverse loco, que parada, que parada, Nicaragua está en la final, Nicaragua está en la final, Betania inmensa, inmensa, poniendo a la selección a soñar con la medalla de oro. Ay, 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 si la patria es pequeña, diría Darío, uno grande en la sueña, ahí están las chavalas, ahí están las muchachas, estas que son guerreras, estas que son, estas que son y que dan todo, y que dan todo, alma, vida y corazón, era momento, era momento de una grande, estaba la grande, no había espacio para la duda, te lo dije, yo pienso que lo para y no me defraudó Betania, Betania, y todas hacia ella, todas hacia ella, sin duda alguna, me diría, una gigante del fútbol femenino nicaragüense. Dios en todo momento ha estado con la selección nacional femenina, y prueba de esto es lo que se acaba de lograr, las muchachas lograron, Panamá logró empatar, pero lo que te decía, la fe muy de montaña, y la fe siempre ha estado en el corazón de la muchacha enorme, lo de Betania te decía que tenía que ser su noche, donde se tenía que lucir un par de estajadas que nos tienen finalmente en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, y en una final más, es para sentarse y poder segurar, mucha gente sacando la lágrima, perdónenme, perdónenme, pero estoy a punto de derramar una lágrima, y mi hijo izquierdo empieza a salirse, qué bárbaro, qué bárbaro, y gente que está aquí muy cerca, por aquí miraba a uno de los que están cerca del terreno, empezando a emocionar a estas chavalas que han puesto el corazón a latir, pensé que tenía taquicardia, qué bárbaro, qué bárbaro, qué final, y Nicaragua está, está en la final en donde disputará oro con Costa Rica, ya lo había mencionado, el fútbol da revancha, y esperemos, esperemos este partido que será,